El director general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, Mario Villar Soto, comentó que las peleas entre jóvenes y la violencia intrafamiliar son también consecuencias del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Explicó que esto no solo se ha presentado a nivel nacional, sino también mundial. Sumado a este panorama, están los casos de obesidad infantil debido a la falta de activación física, lo que también genera preocupación. Es una de tantas consecuencias, desde luego, en el medio social y no solo en México, en muchos otros países, pues tenemos el resultado de toda esta circunstancia que ha afectado a todo el mundo. Desde luego aquí en México el concepto de violencia social. Ahora vimos también esta circunstancia, pero a nivel social, a nivel intrafamiliar se incrementó. Dio como resultado que niños y jóvenes estuvieran más tiempo entre cuatro paredes y disminuyeran la higiene alimenticia, es decir, consumieran más carbohidratos, hicieran menos ejercicio porque tienen menos salidas al aire libre y por lo tanto, pues tuvieran un incremento de peso. Y así ha resultado. Tenemos niños y adolescentes que han subido de peso, tienen un índice de masa corporal que ya puede ser preocupante. Y sumamos esto a la carga genética, a los malos hábitos higiénicos, dietéticos y por supuesto la falta de ejercicio. El resultado es la obesidad. Villar Soto agregó que es importante acudir con un especialista para la debida atención, pues es resultado del confinamiento del fenómeno COVID. Además de recordar que México es el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.